a uno de los precandidatos del Frente Amplio, ex presidente además del Banco Central. Hablaremos de sus propuestas, de su campaña con Mario Vergara. Mario, buenos días. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por venir. Falta el desayuno hoy, pero bueno. Bueno, llegan un ratito. Hagámoslo informal de todas maneras. Se lo están armando ahí atrás. Ahí está. Para llevarte después. Mario, hablemos un poco de las encuestas también. Bueno, a algunos le dan más importancia que otras, pero las últimas semanas también se planteaba esa posibilidad de los cuatro precandidatos del Frente Amplio y que se bajaran Andrade y vos en ese caso para sumarse al resto. No es fácil además financiar una campaña tampoco, ni estar en campaña. Para algunos no es fácil. Para otros es más fácil. Bueno, si tenés plata es más fácil. No es mi caso. Bueno, pero si no la tenés hay que conseguir quien te la dé. Obviamente, obviamente. Bien, empecemos por el principio. No existe la más mínima chance de que nosotros no lleguemos hasta el final en todo el proceso político electoral porque nuestra visión del proceso electoral no incluye solamente lo puramente electoral, es decir, la elección de un candidato o una candidata y después la elección nacional, sino también en el proceso de renovación política del Frente Amplio. Nosotros también trabajamos para fortalecer y liderar un espacio que refleja una de las sensibilidades que hay dentro del Frente Amplio y que en espíritu de visión moderna del mundo, de la región, del país, de las políticas públicas, parado en los valores fundacionales del Frente Amplio, en el serenismo, y que creemos que ese espacio tiene que ser potente dentro del Frente Amplio para ser un mejor Frente Amplio. Esas especulaciones de... Mirá, cuando hicimos en el programa radial de UNIR la conversación, el debate con Óscar Andrade, bromeamos un poco antes de empezar y yo le digo, che, te voy a preguntar a ver si te vas a bajar. Y este día me dice, sí, yo también. Bueno, vamos a aprovechar y ya dejamos. Parece que van a seguir los cuatro. Y después ellos nos llevaron a 8 millones de preguntas. ¿Y aceptarías integrar una fórmula? Yo aceptaría integrar una fórmula, pero existe obviamente la definición del Frente Amplio de que la fórmula tiene que ser paritaria. Por lo tanto, eso condicionaría... Tendría que ganar Cosi. ...mi aceptación. ¿No? Claro, claro. A veces también. Cuando dije esto alguna vez, rápidamente muchos salieron a interpretar de que yo en realidad estaba jugando para Cosi, apoyando a Cosi, entonces me bajaría. No, no. No tienen en absoluto ese significado. Yo trabajo para que ganemos nosotros la candidatura. Pero en todo caso, en la eventualidad de conformar una fórmula, va a ser respetando los criterios que el Frente Amplio de alguna manera definió y uno de ellos es el carácter de fórmula paritaria. ¿Te sentís reflejado en las encuestas que han salido con ese porcentaje? ¿Crees que...? Yo creo, mira, los propios encuestadores te están diciendo los márgenes de error son muy grandes porque hay varios factores. Uno, la elección nacional está muy lejos. Dos, cuando, metodológicamente, cuando pasás de toda la muestra, a cada partido que achicás mucho la muestra, los márgenes de error se multiplican. Se multiplican aún más sobre la base de que esta elección es voluntaria y no es obligatoria. Y en el Frente Amplio yo creo que a veces, como, no sé, dependiendo cómo sea la encuesta y cómo expanden la encuesta en base, que seguramente inciden las estructuras preexistentes, en el Frente Amplio hoy está habiendo movimiento. El proceso de renovación implica movimiento de sectores, de grupos, de... Seguramente la conformación sectorial que surja de todo este proceso de renovación va a ser diferente de la actual. Por lo tanto, yo creo que los márgenes de error son muy grandes. Nosotros sí vemos que arrancamos de cero, sin apoyo de aparatos relevantes en el Frente Amplio, y estamos en constante crecimiento. De hecho, Mario, una encuesta de Radar la semana pasada mostraba, según lo que votaron sectorialmente en las elecciones pasadas, que hay mucho cruce, que no hay un respeto. Exacto. El MPP vota a Carolina Cose, el Astonismo vota a Martínez. De hecho, en el Astonismo hay mucha gente que está apoyando a vos, según esa encuesta, por lo menos. Hay un todos contra todos, o sea, no hay ningún precandidato que congregue la unanimidad en ningún grupo. ¿Y vos cómo te identificarías? O sea, esa corriente que de alguna manera planteás liderar, esa sensibilidad, ¿cómo la definís? ¿Cómo se diferencia de las otras? ¿En qué? Bueno, yo no lo planteo en términos del no a los demás, sino porque es parte de un criterio de hacer política. Nosotros, primero, tenemos la palabra renovación por todos lados. O sea, nuestro enfoque es realmente de contribuir al proceso de renovación que nos parece imprescindible en el Frente Amplio. Y la renovación no es solamente cambiar la estructura de liderazgos. La renovación es mirar al mundo hoy tal cual es, un mundo que tiene complejidades enormes, que se ha enfriado mucho justamente por los conflictos entre las potencias, Estados Unidos, China. Ahora venía en el auto escuchando que Naciones Unidas seguía bajando la proyección de crecimiento de la economía global, ¿no? Al 2,7%, entre otras cosas por los conflictos comerciales. El comercio entre Estados Unidos y China en pocos meses bajó más de un 15%. Un mundo más frío, una región que es un desastre, ¿no? Argentina está en una situación realmente mala desde el punto de vista macroeconómico, no tiene una sola variable macroeconómica en su lugar. Y tampoco le ves, aún con 55.000 millones de dólares sobre la mesa, que fue el paquete del Fondo Monetario más grande de la historia. No le ves la punta por donde sale. Pero que implica esta mirada renovadora, ¿no? En relación a lo que está pasando en el mundo con el Frente Amplio. Es decir, que lo distinto... Parte de la renovación va a ser el Frente Amplio. Primero hay que ver que el mundo es muy distinto, que la región es muy distinta y que el país es muy distinto. Porque un país que está claramente en un escalón más alto de bienestar, de equidad, de derechos, reclama cosas distintas. Es una renovación ideológica. Primero es una renovación de la visión del mundo, le diría yo. De la visión del mundo. Ahí está. ¿Ya caducó una visión del mundo del Frente Amplio? ¿Cómo? ¿Ya caducó una visión del mundo del Frente Amplio? No, es que el mundo ha ido cambiando drásticamente. La región es otra, el mundo es otro, el país es otro. Entonces el Frente Amplio tiene necesariamente que renovar la visión. Eso impacta también, está el tema de la dinámica tecnológica, el mundo del trabajo, eso impacta también en revisar y renovar políticas públicas. Muchas se han hecho razonablemente, han tenido resultados, otras no, otras no, o no las pudimos desarrollar como queríamos, o no tienen los resultados esperados. ¿Cuáles son para vos las peores desarrolladas? Los que son, no digo las peores, digo las que no han tenido los mejores resultados, porque se han hecho cosas. Seguridad, educación, temas de fragmentación social, aparece ahora el tema del empleo. ¿Qué pasa con las empresas públicas, por ejemplo, que tuvieron criterios distintos, ¿no?, en los gobiernos del Frente Amplio? Esas son cuestiones más de cuestiones de gestión, que se han gestionado de manera diferente. Yo creo que hay margen para una institucionalidad de mayor control. Pero en todo caso, en términos de políticas, se han hecho cosas en todas, ¿verdad? O sea, en educación, plan Seibal, UTEC, tecnicaturas, descentralización. En seguridad, una reforma en el Ministerio del Interior muy fuerte. En temas de políticas sociales, pasaste de una pobreza de casi el 40% al 8%. Pero hoy todas esas cosas tienen problemas. Eso no fue todo por las políticas sociales, ¿no? También fue mucho por el crecimiento económico. Y por el empleo, sí, claro. O sea, buena parte de la reducción de la pobreza se debe a... Era la gente que había caído en pobreza en la crisis porque había perdido el trabajo. En 10 años de gobiernos del Frente Amplio se crearon 300.000 puestos de trabajo y eso obviamente fue un factor que revirtió, ¿verdad? Pero ahora tenés un núcleo de pobreza dura, que está como estancado, ¿sí? Que está más asociada a la fractura, a la fragmentación social, que es multidimensional. Bueno, en todas estas áreas tenemos que revisar las políticas públicas. Y para eso, y ahí voy a tu inquietud, necesitamos un Frente Amplio renovado. No solamente que cambie esta visión o que renueve la visión, sino también que renueve sus formas de funcionamiento. A veces hay discusiones en el Frente Amplio que no se dan de la mejor manera porque hay un juego interno, ¿verdad? Que creo que ya no es razonable. Por ejemplo, ya que estoy seguro que me vas a pedir en qué temas son los que... No, te iba a preguntar... En el tema de inserción externa, en el tema de fuerzas armadas. Te iba a preguntar sobre el MIDE, porque cuando hablamos, por ejemplo, de seguridad, en los últimos años venimos criticando a Bonomi, a Bonomi. Y tú dijiste, ¿no? Es una reforma muy importante en materia de seguridad. Pero ¿qué pasa con el Ministerio de Desarrollo Social? Bueno, yo creo que durante toda una etapa ha desarrollado políticas razonables. Ha habido resultados tanto en materia de bajar la pobreza como de mejorar la equidad y prácticamente llevar a cero la extrema pobreza. También obviamente se interactuó con los temas de empleo. Pero falta de reacción de adaptarse a una nueva realidad. Pero no es solo del MIDE, porque el MIDE, si bien institucionalmente o legalmente tiene la función de la coordinación de políticas y para adaptarse a esta nueva realidad, claramente la coordinación y la articulación de las políticas sociales es la clave. Si bien el MIDE tiene esa responsabilidad institucional, también hay que ver que el MIDE es un ministerio que es par de todos los demás. No le puede imponer a otros. Entonces creo que hay, de alguna manera, una responsabilidad que es compartida porque ahí tiene que aterrizar salud pública, ministerio del interior, vivienda, economía, etc. Y eso también tiene que ver con cómo se asignan los presupuestos, de cómo se ven las políticas transversales, de definir como prioridad algunas de estas lógicas. Astori salió a decir que los candidatos opositores no tienen noción del gasto público, además de que muchos tienen diferentes propuestas para bajar el déficit fiscal. Vos estuviste 13 años en el equipo económico de los distintos gobiernos y, por ejemplo, Talvi promete eliminar el déficit fiscal y bajar el 30% de la electricidad y el gasol. Otros hablan también de la seguridad social. ¿Cuál es tu propuesta para bajarlo? Bien, todos los que tengan buenas ideas y sepan cómo hacerlo, ganen o pierdan la elección, bienvenidas las propuestas y los mecanismos. Acá lo que necesitamos, más allá de propuestas rimbombantes, es cómo son efectivamente las formas en que eso se va a lograr. Yo voy a responderte esto y después quiero volver porque no me quiero escapar de lo primero que planteaste sobre el tema del financiamiento de las campañas. Yo creo que cuando uno... Es imprescindible reducir el déficit, porque cuando uno gasta todos los años más de lo que le ingresa, lo mismo que en una casa, termina endeudándose y hay un límite para el endeudamiento. ¿Y por qué pasó eso todos estos años? Bueno, justamente, el gobierno hace más de dos años que viene planteando este tema, hubo reacción desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista del gasto, porque en la administración central y empresas públicas. Sin embargo, el déficit no solo no bajó, sino que creció. Entonces hay que ir a los componentes del gasto que están explicando esta dinámica. Y obviamente, rápidamente, con un poco de objetivo y datos, convergemos en el déficit del sistema de seguridad social, que incluye al régimen general, pero también incluye la caja militar, la caja policial. Déjeme tirar unos numeritos ahí, por deformación profesional. El Estado le está transfiriendo al BPS entre 600 y 700 millones de dólares. El déficit de la caja militar es casi 500 millones de dólares. El de la caja policial, con reforma y todo, es de más de 200 millones de dólares. Pero el déficit es más que eso, porque hay un montón de impuestos que financian. Van directo. Si no, 7 puntos de IVA, más de 1.500 millones de dólares. Eso va derecho al BPS. Derecho a financiar la seguridad social. El IAS, o sea, el IRPF de los jubilados, lo mismo. Más de 400 millones de dólares. El viejo COFIS, que ya no existe como impuesto porque se derogó en la reforma tributaria, pero el Estado sigue transfiriendo el monto equivalente que se recaudó. ¿El global que es 6, 7 puntos del PBI, de la seguridad social? Más bien 7. Estamos hablando de arriba de 3.500 millones de dólares. Esa es la madre del déficit. ¿Eh? Esa es la madre del déficit. Ah, yo creo que sí. Esa es la madre de uno de los problemas fuertes. No solamente la foto es preocupante, que es una vez y media el déficit fiscal entero. ¿Y qué propones ahí? Sino también la película. O sea, esto está creciendo de manera muy rápida. El primer año del próximo gobierno nos tiene que encontrar a todos los partidos políticos alrededor de una mesa a conversar cómo adecuamos y fortalecemos el régimen de seguridad social. Porque la raíz de este problema es que los seres humanos vivimos cada vez más años. Notoriamente. Esto no le pasa solo al Uruguay, le pasa a todo el mundo y ya muchos países han adecuado los parámetros del régimen. Si una sociedad ahorra lo mismo y después tiene que financiar más años de retiro, los números no cierran. Por lo tanto hay que adecuar todos los parámetros del régimen de seguridad social a la nueva realidad de evolución de vida del ser humano. El de Harvard ya presentó una propuesta, el de Berkeley está todavía diagnosticando. Mi propuesta... Hablo de Talvi que dijo que... No sé el de Harvard qué propuso. Pasó por Harvard, cierto. Pasó por Harvard. Pasó por Harvard. No como Sartori, este sí pasó por Harvard. Este es verdad que pasó por Harvard. ¿Quién? Sartori. Ah. No, no, pero Talvi, Talvi dijo que... Ah, pero Talvi es de Chicago. De Chicago. Ah. Paren de pelearse dónde estuvieron en el extranjero. Me confundí, me confundí. Yo por eso me he confundido. Me fui a vos. No quiero dejarlo de la financiación que dijiste, no me olvido de eso. No, sobre esto solo una cosa. Ponernos a discutir las medidas ahora en el medio de una campaña distorsiona todo. Esto hay que discutirlo mucho entre los partidos una vez pasada la elección, con visión de Estado, porque si alguien piensa que acá hay botín de juego político menor, sería muy irresponsable. Y además con mucho diálogo con las organizaciones sociales. Hay que hacer exactamente lo contrario a lo que está haciendo Bolsonaro tratando de pasar una reforma de seguridad social sin diálogo y con una minoría en el Parlamento que no le da para nada. El tema financiamiento. Yo, de casualidad, la semana pasada estaba viendo desayunos informales y vi una entrevista que... ¿Cómo de casualidad? No quiere tener problemas. Porque en otro momento estaba desayunando. No, no quiere tener problemas, pero míralo este sitio. No, este... Y vi una entrevista que le hicieron a Alen García, ¿no? Que fue un poco el dirigente nacionalista que le abrió la puerta a esa actualidad, argumentando que para ver lo ideal sería que cada precandidato o cada candidato se financiera la campaña de su bolsillo. Bueno, eso a mí me parece un horror. Un horror porque es retrotraernos 2.000 años en la evolución de los procesos democráticos. Deja de ser democracia. Recuerden que democracia es el poder del pueblo. Ahora, si solo los millonarios pueden hacerse una campaña... Estamos en el horno. Estamos en el horno. Entonces, yo creo que eso hay que claramente combatirlo. También creo que entonces marca una vez más la necesidad de aprobar una ley de financiamiento de los partidos políticos que vaya en la dirección contraria a eso. O sea, que de alguna manera restrinja las campañas para que el tema financiero no sea un obstáculo de democracia y con la total transparencia del manejo de los fondos. Así nos manejamos nosotros. ¿Cómo nos financiamos? Os piden, y aprovecho y paso el chivo, con las contribuciones de todos aquellos que nos apoyan. Que va a ser totalmente transparente con toda la rendición de cuentas del mundo, ¿verdad? Pero sin ninguna plata que llueva del cielo, ni mucho menos esa base de esfuerzo y de contribución de todos los uruguayos y uruguayas que vean razonable nuestra precandidatura. Mario Vergara, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido muy bien. Gracias, Mario. Y volvemos al caso Lola porque...